Florencia Buenavida tiene 26 años, es de Uruguay, va a cantar este tema de 1986 de Charlie García. Hablando a tu corazón, Florencia Buenavida. Hablando a tu alrededor, oh, dame tu amor a mí, le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. Cuando estás muy sola, sola en la calle, con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. No necesitas a alguien que te acompañe, le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. No, no puedes ser feliz, con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. Oh, dame tu amor a mí, le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón. No existe el lenguaje, ni las palabras, ni las fronteras que separan nuestro amor. No, 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 no puedes ser feliz, con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor. Oh, dame tu amor a mí, le estoy hablando, hablando a tu corazón. Oh, dame tu corazón.